El presidente Luis Abinadera agotará este lunes una agenda de trabajo en las provincias de Dajabón y Montecristi para seguir impulsando el desarrollo y progreso de la línea del noroeste del país. El mandatario inaugurará la fortaleza de Dajabón, mientras que en Montecristi era lo mismo en el Muelle Auxiliar Energía 2000 y dejará iniciados los trabajos de construcción del proyecto de energía Bahía de Manzanillo. Asimismo realizará el encuentro con los medios de comunicación la semanal con la prensa desde esa demarcación.